con la reciente noticia de que pato y su dickey se convertían en padres pues bueno dimos un breve repaso a otros tres atletas que pasaron por exatlón que también se convertían en padres próximamente el vídeo ustedes lo pueden encontrar aquí en mi canal y pues bueno ahora regresamos a bola vía y vip después de unos cuantos días para seguir revisando algunas biografías de los actuales atletas de esta temporada 2022 y ahora vamos a revisar quién es pato gonzález del equipo azul vamos a conocer un poco más acerca de quién es su novia su edad competencias y demás así que vamos a ver quién es pato gonzález este participante de el equipo azul vamos a leer esta nota que pues bueno está bastante repetida de las notas anteriores pero pues bueno vamos a leerla exatlón méxico 2022 se estrenó el pasado 3 de octubre unos días después de la final de survivor méxico por lo que es el momento ideal de ir conociendo a todos sus competidores ya se han presentado todos los atletas participantes como pato gonzález descubre todo sobre el nuevo integrante de los azules de exatlón méxico 2022 que en el primer reto le dio puntos a su equipo ya comenzamos a ver a pato gonzález campeón de wakeboard competir junto a otros famosos como manuel paniagua lizli patiño campeones de water polo la atleta especializada en salto de longitud liliana hernández sasna carrasco de jiu jitsu el clavadista olímpico ya el castillo el futbolista omar el negro esparza las influencers deportivas bero alderete dariana garcía la triatleta fiona bernal la campeona de las 115 libres sarahí orozco entre otros quienes llegaron a las playas de república dominicana para demostrar su fortaleza y habilidades extremas en retos que podrán encontrar en exatlón méxico 2022 pero quien es pato gonzález de exatlón méxico 2022 su nombre completo es patricio gonzález gonzález un atleta mexicano originario de la ciudad de méxico aquí vemos un poco de lo que publicó en su cuenta de instagram pues bueno un poco relacionado con el deporte dice esto es wake surf se usa una tabla más chica que en el soft de mar y la ola la hace la lancha uno de los deportes que más me gusta hacer aunque no compita nació el 3 de julio del año 2000 por lo que tiene actualmente 22 años de edad pato gonzález tiene una medalla en los juegos panamericanos de lima 2019 dos campeonatos latinoamericanos de wakeboard y ha sido tres veces campeón de la categoría abierta de su deporte en méxico recientemente triunfó en el campeonato panamericano de wakeboard y ya tiene su lugar asegurado en los juegos panamericanos de santiago en chile en el año 2023 aunque en su inicio muchos dudaron de su fortaleza debido a su corta edad en los primeros capítulos se ha convertido en uno de los atletas más destacados es muy reservado con su vida privada por lo que se conoce tiene pareja actualmente y pues bueno es lo poco que se conoce de el participante de el equipo azul pato gonzález gonzález que nació en el año 2000 tiene 22 años y pues bueno que se dedica al deporte del wakeboard así que pues bueno es un poco de lo que se sabe de lo que conocemos acerca de este participante de el equipo azul y recuerden que si quieren estar al pendiente de más biografías o demás noticias sobre sus ratings deportivos no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima